Permisita de tus comentarios. ¿Cómo se une, o sea, Domingo Pérez con la cuñada de su... En Moquegua. En Moquegua. Sí. En Moquegua lo conoce a él. Con los casos que el presidente tenía. Claro. Las denuncias que él tenía. Sí. Qué bueno era la represa de Chiri Mayumi. ¿Has visto ese hombre que ha salido del congreso? Sí, sí, sí. Esas denuncias. Ahí se mete Domingo Pérez. Ya. Pero coordina con la cuñada. Sí. Todo coordina con la cuñada. La cuñada se llama Rosmari Silva. Y está casada con... El hijo, o el hermano de Maribel. Mmm... Es su cuñada. Con cuñada. Es su con cuñada. Bueno. Y la cuñada estaba en contacto con Pablo Sánchez. ¿Y sabes qué conversamos? ¿O solamente los 1-3? ¿Quién ve...? No. ¿Quién ve el tema de la fiscalía, del presupuesto? La Zoraida, ¿no? Ya. Ya. Ellos querían el presupuesto para la fiscalía que se les ha dado. Y eso lo ha gestionado la cuñada. ¿La cuñada de Martín? Sí. Rosmeri Silva. Rosmeri Silva. Ajá. Ahora, último. Claro. El presupuesto que ellos querían para la fiscalía... Ya. Eso lo ha gestionado Rosmeri Silva. Ya. Por eso es que todo... Todo lo que dicen... Claro. Por eso es que yo siento de que yo sentía que yo era una pulita. No, no, no. Pero esa vez cuando el hombre estaba en Canadá, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, hay un fiscal que coordina con Pablo Sánchez. Claro. Es este Domingo Pérez, pues. Para la vacancia de Petraca. Sí. Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá. Ajá. Sí, o sea, han jugado todos ahí, ¿no? En prensa, aunque no lo creas, desde allá se comunicaba el presidente con Oscar Vázquez y con Richard Cisner. Y yo no sé si ahí hablaban los dos, ¿no? Claro. Pero se comunicaba. ¿Desde Canadá? Porque Richard Cisner, o sea, todos los pasos desde Canadá hasta que llegó al presidente acá. Ah. ¿Por qué tú me dices? Sí, sí. Pero eso sí yo no sabía. Yo recién no he sabido ahora que Richard se le ha ido la boca y me ha contado, ¿no? Ah, desde esa vez. Pero a mí no me ha contado personalmente. Yo con Richard nunca me he tomado ni un café. ¿Y así? Nunca. Ah, ¿no? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Así de nunca. Y te lo puedo demostrar delante tuyo cuando hablemos con él. Nunca me he tomado ni un café. ¿Cuántas veces él me invitaba hasta su cumpleaños al presidente a mí? Nunca he ido. ¿Cómo sí? Nunca, ni me he tomado ni un café. Ah, no sé, siempre es más. Sí, sí. Mucha. ¿Qué hubiera sido que me hubiera tomado un café? Diría ahorita, sí, nos tomamos un café en tal lugar. Nunca. ¿Y qué es el argentino? Te creo que me presentaste en el Cordamo. Ah, él te conoce, pues, ¿no? Claro. Pero él no se debe acordar de ti, pues, lógicamente. No se puede. El argentino se fue antes de la pandemia a su tierra por vacaciones. Con la pandemia ya no pudo volver y Miriam ya lo alejó totalmente. No se había nada que ver. Ya lo alejó totalmente. Correctito era el tipo. Sí, parecía también, también jugaba a sus intereses. Porque él lo trajo al, ¿cómo se llamó? Al, al que ha ganado la presidencia de, de argentino ahora. ¿A Fernández? Sí. ¿Ah, sí? Él lo trajo. ¿Lo trajo acá? Claro, a Palacio. ¿Ah, sí? Sí. Cuando no era presidio. Ajá. ¿Pero él trabajó? ¿Fernández trabajó? No. ¿No? O sea, lo entregué. Antes de que él gane ya estaba goceado de que él iba a ganar la presidencia argentina. Ya. Y lo trajo a Palacio, en Argentina. Sí. Estaba haciendo una viejita por todo Latinoamérica, sí. Y ahí lo trajo a Palacio. Y hay fotos con él. Yo tengo fotos de Maximiliano allí. Ya. Sí. Que si quieres yo agarro, lo bajo y te lo doy. No, no, sí. Vamos a, vamos a visitarle ya a la Argentina cuando todo esté calmado. Ajá. Ya. Claro, es linda la Argentina. Ajá. Me di. Desde esa época. Ajá. Cuando tú me comentaste esta adicional, porque quiero ver, o sea, ¿te acuerdas que me comentaste de la broma de la cintura? Ajá. Con Miriam. Con... Siempre la llevó de lejos. Porque se... Sabía desde allá. Ajá. Ajá. Con el jurado. La señora le dijo que ella nunca iba a ser ministra. Porque una vez ella le encontró, la señora le encontró en el teléfono del presidente, una conversación entre Miriam y el presidente donde Miriam le pedía hacer que el presidente le haga un hijo. ¿Ya? Entonces la señora, tú imagínate, ella lo lee Entonces ella le encara al presidente y le dice ¿Cómo sabes tú? ¡Tú me has dicho! Así le dijo Ella no le ha dicho que había leído Y que el otro se había quedado dormido y ella había agarrado su celular Ella no le dijo eso Sí, entonces la señora sabe Pero por ahí me han dicho O no sé si eso ha hecho correr Miriam De que se ha vuelto amiga de la señora Que yo lo creo Lo creo Aunque no ser que el presidente con este ánimo de todo esto Pero se está cargando el sapo del moqueo Con la anterior, con la consejera regional que ha estado Y a mí la mesa Todo sí sabe Pero yo ahí sí yo saco pecho porque yo nunca he sido testigo de eso O sea, el presidente, mira, a tal respeto Como yo le decía al padre, él creía que yo era su hijo Y él nunca me dijo, yo voy a hacer eso, tú tápame esto Nunca me ha dicho Pero yo lo sabía Él sabía que yo sabía Cuando yo entraba en un moqueo, por ejemplo, a su oficina Y encontraba un preservativo en el baño Yo tenía que votar, le digo, señor Ya, ya, ya Pero nunca me decía Oye, te no vas a hablar Nunca me ha dicho eso Porque sabía que yo podía guardar mil cosas Ya sé Y así se fue Sí fue No, no, no No, no 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 Gracias.